En redes sociales circula esta fotografía en donde se ve que en la visita del Papa a Chiapas el lunes pasado las familias Velasco y Puente, es decir, las del gobernador del estado Manuel Velasco y su esposa la actriz Anaí contaron con al menos 35 asientos reservados para la misa ofrecida en San Cristóbal de las Casas. Tras la difusión de esta fotografía, ciudadanos chiapanecos manifestaron su descontento y también su indignación. Te invitamos a seguir cuestionando la información con los siguientes videos.